¡Bienvenido a Daniel Rivera TV! Queremos adorar a Dios Con todo nuestro corazón Amigo que me escuchas Quien se esté sintiendo lejos de Dios Está en la noche De volver a acercarte a ese amor inagotable Que se mueve en esta plaza En el nombre de Jesús ¡Aleluya! Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos ¡Aleluya! Yo te invito a que levantes tu manito arriba Y comencemos antes de empezar con esta alabanza A clamar para que el amor de Dios se derrame Sobre aquellos que están escuchando a la distancia Sobre aquellos que están escuchando a la distancia ¡Aleluya! ¡Oh Señor, gracias! Aquí estás, aquí estás ¡Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor! ¡Aleluya! Gracias Espíritu Santo Aquí estás, aquí estás Otra vez, dile, me presento Ponga su mano en su pecho Y me presento De ti Preséntate esta noche Me transforma todo Y Necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos De ti Mis ojos no te ven Pero mi corazón desviene Estás aquí No son cosas de mi ver Cójame Lléname El león está aquí Y su ruido suena fuerte Él es el grande Nadie puede retenerle Nadie puede retenerle Y su ruido suena fuerte Mis ojos no te ven Pero mi corazón desviene Estás aquí No son cosas de mi ver Enfócame Enfócame Lléname El león está aquí El león está aquí No lo digo Yo quiero escuchar al pueblo Yo quiero escuchar al pueblo Alguien que lo diga Alguien que lo diga Alguien que lo diga Alguien que esta noche Dispuesto a cantar No huele así Él es el grande Sé que está aquí Alguien lo puede retenerle Alguien lo puede retenerle y que tú alguien diga sé que estás aquí alguien diga, ayúdame, 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 ayúdame sé que tú me quedas aquí y que tú me quedas tu padre sé que estás aquí sé que estás tu padre no puedo quedas aquí y que tú me quedas tu padre sé que tú me quedas aquí y que tú me quedas aquí y que tú me quedas aquí aleluya sé que tú me quedas aquí sé que estás aquí dispuesto a abrazar lo único que necesitamos en este tiempo es el abrazo de Dios en tu vida padre de huérfanosa defensor de viudas aleluya padre de huérfanosa toda la orfandad y aleluya sé que estás y 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